Tras un año de trabajo conjunto entre la Contraloría y la Fiscalía, esta última institución entregó un informe sobre los avances legales en 1.293 casos de corrupción en contratos del Estado registrados entre el 2011 y 2013. El trabajo en conjunto va también a entregar información y a desarrollar medidas que nosotros podemos también mejorar nuestros informes. La Fiscalía destacó los procesos emblemáticos como el de la Hacienda La Majadita, donde seis exfuncionarios del Banco de Fomento fueron sentenciados. Caso COFIEC, cuatro con prisión y trece con medidas sustitutivas. Ministerio del Ambiente, 30 personas reclusión de ocho años. Municipio Flavio Alfaro, seis funcionarios acusados de peculado. Para la agilidad de estos casos, el fiscal Galo Chiriboga propone un nuevo modelo con plazos a cumplirse para evitar la dilatación de los juicios. Estos plazos no son fatales, pero sí indicativos para los fiscales. Las autoridades también informaron que continúan las investigaciones sobre el gasto electoral del Movimiento Popular Democrático, Pachacútic y Sociedad Patriótica.